Ya, buenas noches con todos, este, vamos a empezar con este pequeño curso, que es el manejo de sistemas del invierte.p A ver, este, el sistema invierte.p, o como también se le conoce, el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, que en adelante vamos a llamarlo simplemente invierte.p. Ya, este sistema ha sido creado mediante decreto legislativo 1252 y decretado el 1 de diciembre del 2016. Entra en vigencia desde el 24 de febrero del año 2017, desde la cual hasta el presente año sigue en vigencia y actualmente se utiliza en los diferentes sectores de los tres niveles de gobierno. Con el decreto supremo 284 de Economía y Finanza, se aprueba el reglamento del decreto legislativo 1252. En este reglamento se fija todo el qué hacer de este sistema, desde la conformación, desde quienes están dentro del invierte, todo el funcionamiento del sistema invierte. Ya, y asimismo, hay una directiva, la 001 de 2019 de Economía y Finanzas, que rige justamente todo el funcionamiento del sistema invierte, que vamos a verlo. Ya, el sistema invierte también tiene la plataforma virtual que es el Banco de Inversiones. Tanto de acceso público y de acceso a las personas. Me dicen que no hay audio, ¿me escuchan? Hola. A ver si pueden confirmar, por favor. Ya, sí se escucha. Entonces, continuamos. Existe una plataforma virtual, el Banco de Inversiones, que es del Ministerio de Economía y Finanzas, que es de acceso público, ¿ya? Y también de acceso privado. Entonces, la parte del acceso privado, necesitamos unas claves que se le da a todas las entidades que están dentro del invierte. Y también las personas podemos acceder en forma de transparencia y hacer seguimiento de los proyectos de inversión. Entonces, el sistema invierte.p en adelante es la forma de cómo se gestiona todos los proyectos de inversión del sector público. Absolutamente todos los proyectos pasan por este sistema. Desde los proyectos más grandes hasta los proyectos más pequeños. Entonces, acá están todos los proyectos de todos los sectores. De vivienda, de educación, de defensa, de todos los sectores. Vamos a pasar a ver también cuáles son los sectores. Ya, entonces, todo tipo de proyectos. Por ejemplo, en vivienda, todo lo que es saneamiento pasa por acá. Pavimentaciones pasa por acá. Entonces, todos los proyectos al pasar por acá es la importancia. Entonces, nosotros, para poder conocer este sistema invierte, podemos ser consultores o también podemos ser personas que van a laborar dentro de este sistema. Hay múltiples oficinas que van a ver esto y se va a explicar cada una de ellas. Entonces, ahora que tenemos idea de qué es el sistema de programación multianual, que en adelante vamos a llamar invierte.p, vamos a ver lo siguiente. Ya, para el sistema invierte, el ciclo de un proyecto de inversión es el siguiente. Lo que les decía, absolutamente todos los proyectos de inversión tienen que pasar por acá porque son financiados con dinero público. Entonces, lo primero que se hace es la programación multianual de inversiones. ¿Qué es esto? Se hace una programación trianual en función a los objetivos nacionales, regionales y locales que permiten el cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos. Entonces, acá la oficina de programación multianual elabora elabora el plan multianual de inversiones, que en equivalente sería, anteriormente las municipalidades elaboraban su plan de desarrollo concertado. Entonces, es algo similar, pero acá ya se ve el tema de brechas y ya se ve el tema de priorización de los proyectos de inversión. Entonces, esto se elabora hasta cada año tiene una programación para que todas las municipalidades, el gobierno, los gobiernos regionales y los ministerios puedan hacer esta programación. Entonces, generalmente para las municipalidades se tiene hasta el 31 de marzo, pero esto puede variar, varía de acuerdo a la programación de cada año. Entonces, todo debería de empezar desde vigencia del invierte.p de una programación. Hay que programar las necesidades. Entonces, la idea de esto también fue cerrar el tema de la corrupción. Cuando tú programas todas tus brechas, todas tus necesidades, la siguiente gestión debería simplemente hacer todo lo que has programado y ya no estar haciendo cualquier tipo de proyecto cuando se les ocurra. Entonces, la mayoría de las brechas ya deberían estar programadas para los próximos tres años hasta el 2021. Entonces, y ahí hacer otra programación para otros tres años. Entonces, la siguiente gestión debería trabajar con los proyectos que ya se han programado ahí. Ahora, veamos la fase dos, que es la formulación y evaluación. Este, comprende, comprende la formulación de aquellos proyectos que permitan alcanzar las metas establecidas en el programa multianual de inversiones y la evaluación respectiva. Entonces, todos los proyectos y todas las priorizaciones que se hizo previamente en el programa multianual de inversiones, acá, acá deberíamos empezar a formularlos. Ya, debería empezar a formularse todos los proyectos que se han priorizado. Hay una orden de priorización también. Más adelante vamos a hablar un poquito más detallado. Entonces, la segunda fase del invierte es la formulación y evaluación. Entonces, acá es donde se elabora la ficha técnica, los diferentes tipos. La ficha técnica simplificada, la ficha técnica estándar, el perfil de acuerdo al costo del proyecto. Entonces, en esta fase, generalmente se elabora la ficha técnica. Para los gobiernos regionales o provinciales existe una oficina de proyectos y de formulación. Entonces, puede hacerlo ellos o en su defecto poder mandar a hacerlos a alguna entidad privada que pueda hacernos el estudio de preinversión. Ahora, la fase 3 comprende la elaboración del estudio definitivo y la ejecución física y financiera. En esta parte es donde se elabora el expediente técnico. Ya, ahora, la cuarta fase comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública. Entonces, como verán, el ciclo de inversiones para la gestión de proyectos para el Estado es de cuatro. Primero, que es la programación multianual de inversiones, la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento. Ahora, en los órganos y funciones del invierte.p. En el invierte existen diferentes órganos y funciones. Como les decía, todas las entidades adscritas al invierte.p deben tener esta organización. Para empezar, desde el gobierno nacional y los ministerios que son los sectores. El sector vivienda, sector educación, sector ambiente, sector salud. Entonces, el que rige todo el invierte es el MEF. La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones es la alta autoridad técnica normativa del invierte.p. Esto es del mismo Ministerio de Vivienda. Ahora, primero pasemos a hablar de los ministerios. El órgano resolutivo vendría a ser el ministro. El ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Educación debe tener una oficina de programación multianual. Debe tener una oficina de formulación y una oficina de unidad ejecutora de inversiones. Así mismo, este mismo organigrama, desde el órgano resolutivo, debe tener el gobierno regional, el gobierno provincial y el gobierno local. Entonces, veamos algo, lo más pequeño de parte del Estado. En este caso, las municipalidades distritales más pequeñas, el órgano resolutivo vendría a ser el alcalde. Así mismo, cuando se adquiere al invierte.p, la municipalidad debe tener una oficina de programación multianual. O en su defecto, si es pequeña, un responsable de OPMI, oficina de programación multianual. Así mismo, debería tener un responsable de unidad formuladora y un responsable de unidad ejecutora de inversiones. En la municipalidad más pequeña, al crecer la entidad, la municipalidad provincial, regional, al tener mayor capacidad, esto se vuelve en toda una oficina, el tema gerencial y todo ese tema. Pero en lo más pequeño, que son las municipalidades distritales las que tienen el menor presupuesto, debería organizarse de esa forma. El alcalde como órgano resolutivo, tener un responsable de OPMI, tener un responsable de unidad formuladora y tener un responsable de unidad ejecutora de inversiones. Ahora, pasemos a ver el tema de cada uno de ellos. La oficina de programación multianual o el responsable de OPMI, la asigna el órgano resolutivo. Para lo más pequeño que es, sería el alcalde. Entonces, ¿cuál es la función del responsable de OPMI? Que es el más complejo, pero el que tiene menor labor en todo el año. Porque tiene que elaborar el plan multianual de inversión del sector. Ya sea del gobierno regional o el gobierno local. Ahora, si es un gobierno regional, es toda una oficina de profesionales que deben hacer la programación multianual de inversiones y debe abarcar toda la región. En cambio, si es una municipalidad distrital, la más pequeña, esto solamente se hace en su ámbito. Hace su programación multianual de inversiones de acuerdo al diagnóstico de brechas. Tiene que elaborar un diagnóstico de brechas. De brechas de cada sector. Por ejemplo, en educación. Ahí el sector de educación, el Ministerio de Educación, rige y establece cuáles son las brechas. Por ejemplo, las brechas pueden ser, para el sector de educación, se van actualizando, pero lo que se tiene, por ejemplo, es cuánta población está no atendida en educación. Entonces, esa es una brecha. Si actualmente se tiene una población escolar de 100 alumnos y solamente se está atendiendo a 50, significa que tu brecha no está cerrada, está cerrada al 50%. También existe otro medidor de brecha. Por ejemplo, el tema de calidad educativa. Puedes atender a tus 100 alumnos, pero a la vez tu infraestructura educativa es deficiente. Entonces, esa es otra brecha. Entonces, así cada sector tiene su propia brecha de acuerdo a sus necesidades. Entonces, es la oficina de programación multianual que tiene que hacer esa labor de identificar cada una de las brechas y poder hacer la programación multianual. Ahora, posterior a la elaboración de brechas, tiene que proponer los criterios de priorización de la cartera de inversiones. Entonces, cuando ya se tienen todas las brechas identificadas en salud, en educación, en agricultura, en saneamiento, se tiene que priorizar. ¿Cuál es más prioritario y cuál tiene más impacto para la localidad? Muchas veces, anteriormente con el SNIP, se hacía cualquier tipo de proyecto. Se le ocurrió hacer una plaza de toros al alcalde y se hacía una plaza de toros dejando de lado el tema de salud, el tema de educación. No importaba si el puesto de salud ya se estuviera cayendo a pedazos o en alta, o tiene mucha probabilidad de ya no funcionar adecuadamente. No importaba. Entonces, hacía lo que se comprometió en campaña, que era la plaza de toros. Entonces, todas esas cosas ya se debería de corregir. Ahora, además, esta oficina o el responsable de OPMI realiza el seguimiento de las metas establecidas en el Plan Multiano de Inversiones. Yo les decía que se tiene que programar el cierre de brechas para los próximos tres años. Entonces, quien hace el seguimiento en todo el año es el responsable de OPMI. Ahora, el siguiente, que es la unidad formuladora, o en la municipalidad más chiquita, como les decía, el responsable de unidad formuladora. Lo asigna la OPMI con el formato 02A. Ahorita vamos a ver el tema de los formatos que se manejan para el tema de invierte.pen. Lo asigna el responsable de OPMI. Recordemos que a la OPMI se le asigna el órgano resultivo, en lo más pequeño que es el alcalde. Ahora, ¿cuál es su función de la unidad formuladora? Elaborar y evaluar las fichas técnicas y los estudios de preinversión. Generalmente, en entidades grandes, al existir una oficina de proyectos, la entidad misma formula sus propios proyectos, formula y los evalúa. Mientras que en las municipalidades más pequeñas no tienen la suficiente capacidad, entonces se manda a elaborar el estudio de preinversión a un tercero. Entonces, es la unidad formuladora que tiene que evaluarlo. Entonces, hay criterios de evaluación. Criterios de los contenidos mínimos para la elaboración de una ficha técnica. Seguramente muchos ya han escuchado del tema de fichas técnicas. No es simplemente un formato, sino que hay que adjuntar todo el conjunto de los estudios que se debe hacer para justificar la ficha técnica. Entonces, además, ¿qué más hace la unidad formuladora? Registra en el banco de proyectos, banco de inversiones, los proyectos de inversión y de optimización, ampliación marginal, de reposición y rehabilitación, el tema de IOARs. Ahorita vamos a ver el tema de proyectos de inversión e inversiones que no son proyectos, las IOARs. Entonces, es la unidad formuladora quien registra. Registran este tema para hacer el seguimiento. Y se declara la viabilidad de los proyectos de inversión. Seguramente ya han escuchado este tema de viabilidad. Los proyectos de inversión es en esta fase donde se debe determinar si es viable o no es viable. El estudio de preinversión debería decirnos eso. Entonces, para muchos casos, por ejemplo, el tema de hacer, para el ejemplo decía, hacer una plaza de toros debería ser viable. Entonces, haciendo las evaluaciones, no debería ser viable. Entonces, en esta fase y la unidad formuladora, el que declare que un proyecto de inversión no es viable. No es viable sustentado en qué? En lo que rige el invierte.p. Entonces, lo que se debe hacer son proyectos viables, viables económicas, socialmente. Ya, entonces, es en esta fase el trabajo de la unidad formuladora. Ahora vamos a ver la unidad de ejecutora de inversiones. ¿Quién lo asigna? Lo asigna igualmente el OPMI mediante el formato número 3A. Ahorita vamos a pasar a ver los formatos. Ya. Este, ¿qué hace la unidad de ejecutora de inversiones? Elabora los expedientes técnicos de los proyectos de inversión. ¿Qué viene a ser el estudio definitivo? Es, simplemente de los proyectos declarados viables. Ya le dije cuáles deberían pasar viables. Entonces, los proyectos declarados viables es la unidad de ejecutora quien elabora el expediente en entidades grandes que tienen oficina de proyectos. Pero si la entidad es pequeña, el tema de los expedientes técnicos también se manda a elaborar a un tercero. Entonces, la función de la unidad ejecutora de inversiones debería ser registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de inversiones en el banco de proyectos. Una vez finalizado el expediente hay que registrar. Una vez iniciado el proyecto para iniciar el proyecto de inversión hay que registrar. Toda esa fase vamos a ver. Ya. Entonces, vamos a pasar a ver primeramente los los formatos a ver ya. cuando yo les decía que el sistema el banco de proyectos del invierte.p puede ser visualizado tanto privadamente o tanto públicamente. entonces hay de acceso público acceso privado. Entonces lo que nosotros en este curso vamos a tratar de ver es la parte privada porque no hay mucho acceso y justamente tampoco en las capacitaciones no nos brindan la parte del acceso privado o en los cursos de elaboración de fichas elaboración de expedientes tampoco nos muestran cómo es que realmente pasa todo el proyecto de inversión mediante el sistema invierte. Nosotros en cualquier navegador ingresamos a inversión pública el MEF. Entonces acá tenemos la parte de inversión pública del MEF. Ya. Esta es la plataforma donde seguramente ustedes pueden explorar un poco más. Vamos a ver las partes más importantes. Acá tenemos una columna de varios ítems acerca del INVERTE.P del directorio de las capacitaciones de la normatividad y así. Vamos a empezar viendo el tema de anexos y formatos. Yo les hablaba ya de dos formatos que era el a ver si volvemos al PowerPoint el formato 1A. ¿Qué es el formato 1A? A ver el formato 1A registro de OPMI y su responsable. Entonces conjuntamente con ustedes vamos a pasar a descargar el formato 1A para poder analizarlo. Este es el formato 1A registro de OPMI y su responsable. Ahora hay algo que me olvidaba. No todas las municipalidades distritales ya que los ejemplos estamos haciendo con lo más pequeño que es del organigrama del estado. Las municipalidades distritales no todas están adscritas al invierte.p. Entonces hay varios requisitos que tienen que cumplir las municipalidades para poder ingresar al invierte.p. uno de ellos es tener en ejecución presupuestal en proyectos de inversión más de un millón de soles. ¿Ya? Y los otros dos son más complementarios como tener internet y el querer adjuntarse. Ahora cuando una municipalidad se adquiere al invierte.p. tiene que tener esas tres oficinas o responsables. La primera que es del OPMI la segunda que es de la unidad formuladora y la tercera unidad ejecutora de inversiones al menos responsables. El registro del OPMI lo hace el alcalde y es este formato el cual hemos descargado de la misma página. Entonces simplemente es ver el relleno de esto cuando la municipalidad se adjunta por primera vez. Pero también hay la posibilidad de cambiar porque los personales no son perennes sino que hay cambios ya sea por gestión o hay cambios de personal por rendimiento esas cosas eso es otro tema. Entonces ¿qué perfil debe tener el responsable de OPMI para las municipalidades más pequeñas contar con un grado de bachiller o título profesional en economía ingeniería administración contabilidad o carreras afines entonces como pueden ver como bachilleres ya pueden ser responsables de OPMI para el caso de OPMI de los sectores los sectores vienen a ser para en este caso los ministerios ya acá hay contar con experiencia en planeamiento formulación evaluación seguimiento gestión de proyectos inversión seguimiento y evaluación de políticas públicas planes programas en sector público privado como mínimo cinco años en el tema del de los ministerios son un poco más estrictos pero ¿qué pasa en los gobiernos locales? te piden lo mismo pero menos tiempo dos años de experiencia pero en la realidad y en la práctica esto generalmente no se cumple las municipalidades más pequeñas al pedir todo este currículum no tiene la capacidad de pagar porque generalmente las municipalidades más pequeñas el sueldo no pasa de mil quinientos soles y encima están en lugares alejados entonces a muchas personas no no les conviene pero ahora este tema de de los responsables también es un tema de monopolización pasa que solo como tiene vigencia desde el año dos mil diecisiete solo algunas personas saben manejarlo todo este sistema y se han quedado perennes en las municipalidades cuando hay convocatorias no postulan porque no tienen idea de cómo se maneja todo este sistema entonces las plazas quedan desiertas y entonces hay que colocar que cosa personas que simplemente cumplan el primer perfil contar con grado bachiller título profesional en economía ingeniería administración y contabilidad ahora pasa la hay un tema de la revisión de la contraloría en una municipalidad que yo trabajaba vinieron a revisar este tema entonces no cumplíamos el tema del resto de de la experiencia de dos años de los cuatro años porque nadie quería trabajar con esa con esa con ese currículum por mil quinientos soles y en una municipalidad pequeña entonces lo que ellos que hicieron es aceptar que las municipalidades pequeñas simplemente cuenten con con el primer perfil que es el grado bachiller o título profesional en economía ingeniería administración contabilidad y carreras afines entonces muchas personas también al decirle que que lleven este cargo este no querían porque piensan que es muy difícil de operar es mucho compromiso ya que esto lo revisan desde desde el mismo ministerio de economía de finanza hay muchas oficinas que siempre te están pidiendo informes entonces tampoco no hay muchas personas que quieren que quieren asumir esta responsabilidad ya entonces la idea en este curso va a ser verlo de forma general para que no ustedes no puedan postular a este este tipo de cargos en los diferentes municipalidades en los diferentes sectores y van a ver que manejar el sistema es fácil les decía el formato número uno que es el registro del opmi ahora para el cambio es el mismo simplemente esto hay que hacer con una resolución y enviarlo al conectamef más cercano el conectamef está en todas las regiones firmada por el alcalde porque es el órgano responsable para que se te asigne este es el formato 1a también hablábamos de la unidad formuladora el formato 2a el formato 2a igualmente acá lo tenemos el formato 2a registro de unidad formuladora y su responsable el formato 2a es de forma similar pero esto ya lo firma el responsable de opmi ahora acá que nos pide de perfil profesional contar con grado bachillero título profesional economía ingeniería o administración no entra el tema de contabilidad acá es la diferencia ya entonces el resto creo que ya habíamos comentado de las experiencias para tanto para los sectores y para las municipalidades más pequeñas ahora el formato de la unidad ejecutora de inversiones igualmente el formato 3 registro de la unidad ejecutora de banco de inversiones y su responsable ya entonces igualmente ahora otra cosa que hay que tener en consideración el perfil de la unidad ejecutora de inversiones y la unidad formuladora es el mismo y puede ser la misma persona una sola persona en la municipalidad más pequeña puede manejar el tema de unidad formuladora y unidad ejecutora incluso he visto que esto lo maneja hasta las municipalidades provinciales ya un solo responsable que se encarga claro que hay una oficina de evaluación ni hay una oficina es simplemente el encargado de ver la parte del sistema ya entonces ahora qué pasa si mi municipalidad no está en el invierte no está adscrita al invierte punto p entonces cómo es posible que nuestros proyectos también pasen si no vamos a tener ni opmi ni unidad formuladora ni unidad ejecutora las municipalidades que no están adscritas a la unidad ejecutora pueden tener al invierte punto p pueden tener su unidad ejecutora sin tener opmi y sin tener unidad formuladora entonces es este formato el formato para este año entonces que rige desde el año pasado entonces las municipalidades que no llegan a la ejecución de un millón lo que es proyectos de inversión pueden enviar esto por el alcalde al conectar no es más cercano y van a tener acceso a la unidad ejecutora por donde pueden ir a pasar todos los proyectos de inversión hay un tema de convenio que entre municipalidades cuando no no están adscritos al invierte punto p que se hace entre municipalidad una municipalidad que no tiene invierte con otra municipalidad que tiene invierte para que ellos puedan pasar todos sus proyectos por el sistema invierte ya pero a partir del año pasado ya pueden tener su propia unidad ejecutora inversión entonces acá tenemos una serie de formatos que vamos a ir hablando ya entonces ahora que ya conocemos los perfiles las funciones continuamos ahora hay que hay que diferenciar algunos términos yo sé que hay muchas personas que recién se están conectando a este tema de invierte punto p y seguro hay muchas personas que saben muchísimo de este tema que no han visto el tema del manejo del sistema pero para las personas que no no han visto o no no están muy familiarizados con el tema de invierte vamos a definir algunas cosas que en adelante vamos a hablar qué cosas un proyecto de inversión para el para el un proyecto de inversión corresponde a intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos destinados a la formación de capital físico humano institucional intelectual natural que tengan como propósito crear ampliar mejorar o recuperar en adelante los proyectos de inversión simplemente son cuatro creación ampliación mejoramiento o recuperación entonces por ejemplo en muchos lugares donde participaba en el tema de presupuesto participativo este se hablaba pues de este mejoramiento de nuestro colegio entonces la población decía nosotros no queremos mejoramiento nosotros queremos una nueva construcción entonces se le tenía que explicar porque hay un poquito de desconocimiento de esto o sea la creación es cuando no no se tiene nada absolutamente nada va a ser un producto nuevo por ejemplo una localidad que no tiene colegio pero tiene ya la suficiente capacidad de alumnado que justifica que se haga un colegio a ese proyecto vamos a llamarlo creación del servicio de educación la palabra que van a poner es creación ahora por ejemplo si en esa localidad existe un colegio pero ese colegio está de infraestructura deficiente está a punto de caerse o las aulas ya no alcanzan entonces hay que hacer una ampliación entonces justamente cuando decíamos señores vamos a ampliar vamos a hacer un proyecto de ampliación de nuestro colegio las personas decían que ampliación ya no porque ese colegio ya está a punto de caerse entonces hay que hay que construir uno nuevo para el invierte no existe esa palabra nuevo se llama el tema de ampliación y mejoramiento de los servicios de la institución educativa entonces en el estudio ya nos va a decir que se va a demoler la existente y poner una nueva infraestructura pero todo ese proyecto se llama ampliación y mejoramiento porque se va a mejorar y a la vez se va a ampliar la cobertura y mejorar en infraestructura y la recuperación que es otro tipo de proyecto de inversión también entonces ahora en adelante vamos a ver el tema de los cuatro creación mejoramiento ampliación y recuperación ya ahora también vamos a ver el tema de programa de inversión que es un programa de inversión un programa de inversión simplemente es un conjunto de proyectos de inversión que pueden cumplir un objetivo en común incluso no solo pueden ser proyectos de inversión pueden ser pueden incluir IOWARS IOWARS vamos a pasar a explicar qué es entonces que se entienda que los proyectos de inversión son cuatro que son creación ampliación mejoramiento y recuperación y los programas de inversión vienen a a ser un conjunto de los proyectos de inversión o un conjunto de IOWARS y qué son IOWARS IOWARS son inversiones que no son proyectos así dice el invierte son inversiones tú inviertes pero estos no son proyectos ¿por qué no son proyectos? dice inversiones que no son proyectos y pueden y se pueden dar por los siguientes optimización cuando optimizas una infraestructura no es un proyecto de inversión ampliación marginal aquí hablamos del tema de ampliación y aquí volvemos a hablar de ampliación marginal cuando nuestra ampliación no supera el 20% o no va no va a cubrir más de un 20% de lo que actualmente brinda el servicio no puede ser un proyecto de inversión si no se convierte en una inversión que no es proyecto una ampliación marginal el tema de rehabilitación por ejemplo el tema después de los desastres naturales queda el tema de rehabilitación por ejemplo el tema de reconstrucción con cambios la mayoría de sus proyectos si bien si ven los carteles de obra van a va a decir rehabilitación del sistema de saneamiento rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular rehabilitación de la carretera etcétera la palabra rehabilitación entonces eso no es un proyecto de inversión sino es una inversión que no es proyecto y las reposiciones entonces ahora que entendemos que es un proyecto de inversión programa de inversión y oar vamos a ver cómo es la ruta de inversión del banco de proyectos muchas veces seguramente también entre los que podamos pueden estar en el curso son consultores pero se dedican a una parte de todo el circuito de los proyectos de inversión cómo el proyecto de inversión cómo nace generalmente de la de la experiencia que yo tengo los presupuestos participativos dan gran cantidad de ideas porque en los presupuestos participativos hablando de las municipalidades más pequeñas se reúnen pues de los diferentes centros poblados entonces ellos dan idea de sus necesidades es otro tema otro tema de anécdota por ejemplo participar en muchas muchas presupuestos participativos las personas piden sus necesidades pero sus principales necesidades es estadios su plaza de toros para su fiesta su mirador ¿no? entonces sabemos que eso ese tipo de proyectos no va a pasar por el inviarte porque no son brechas muy necesarias a cerrar entonces a la gente a las personas hay que pasar a explicarles que hay necesidades mucho más básicas entonces por ejemplo a la primera pasaban pues a pedir su estadio entonces se le explica el tema de que no es tan necesario aún el estadio cuando tu colegio está a punto de colapsar cuando tu colegio no no tiene las aulas suficientes para la cantidad de alumnos cuando no tiene saneamiento tu agua que estás tomando ni siquiera es clorada no tienes el tema de desagüe entonces ese es más prioritario porque ve directamente con tu salud tu puesto de salud está a punto de caerse y tú me estás pidiendo pues un estadio ¿no? entonces hay que racionar bien el tema presupuestario también y hay que saber priorizar entonces cuando tú le explicas eso entonces tú prefieres seguir tomando agua contaminada agua no tratada y tener tu estadio no por supuesto que va a preferir tener el tema de agua de calidad como cualquier ciudadano y por derecho nos corresponde entonces los presupuestos participativos es donde nace la mayor cantidad de las ideas de inversión las ideas de inversión las ideas de inversión se concretan al banco de inversiones mediante el formato número 5 habíamos visto el formato de 1 el formato 2 el formato 3 y ahora estamos viendo el formato número 5 el formato número 5 es lo que ve el tema de las ideas de inversión ya entonces todo proyecto absolutamente todos los proyectos que el Estado hace nace como una idea ya posterior a la idea se hace un estudio de preinversión ya a lo que muchas veces coloquialmente todavía llamamos perfil ya o algunos simplemente llaman ficha técnica simplificada pero hay varios tipos de ficha ya el perfil es un tipo de ficha técnica entonces el estudio de preinversión es posterior a la idea todo nace con una idea posterior se hace un estudio de preinversión el estudio de preinversión que nos debe arrojar el formato número 6 que es la ficha técnica simplificada o su equivalente de acuerdo al costo del proyecto ya el formato 7 el formato 7 es el formato que sirve para registrar en el banco de proyectos que vamos a verlo también y el estudio de preinversión debe tener el contenido del estudio no es simplemente en muchas municipalidades he visto que cuando se trata de estudios de preinversión simplemente presentan una ficha la ficha técnica simplificada la ficha formato número 6 entonces eso tampoco es el estudio de preinversión sino que es un estudio que tiene un contenido mínimo que justifica esa ficha el producto es esa ficha pero hay que hacer todo un estudio ahora posterior a la ficha ficha técnica simplificada o la ficha técnica viene el estudio definitivo el estudio definitivo viene a ser el expediente técnico y con el expediente técnico viene la ejecución entonces esto nos debe dar como producto el formato 8 número 8 que va a servirnos para registrar nosotros nuestro proyecto en el banco de inversiones ya en el banco de proyectos ya y el contenido del expediente técnico por ejemplo el expediente técnico tiene su contenido desde los planos su memoria descriptiva los cálculos presupuestos etcétera todo eso y también hay que saber adjuntar qué cosas va al banco de proyectos no no se va la totalidad de de todo el contenido del expediente técnico al banco de proyectos sino la parte esencial vamos a ver cada uno de ellos ahora la unidad ejecutora este perdón 4 el cierre de las inversiones y el funcionamiento ya el cierre ya viene acabado el proyecto de inversión ejecutado y la liquidación técnica financiera entonces con esto nosotros debemos tener el formato número 9 y el formato número 10 para qué eso nosotros vamos a registrar en el banco de proyectos entonces veamos el trabajo de la unidad formuladora viene desde idea estudio de preinversión y parte de lo que es el estudio definitivo entonces como responsable de unidad formuladora nosotros qué vamos a hacer registrar la idea ya 2 vamos a registrar el estudio de preinversión ya vamos a declararlo viable o inviable 3 vamos a registrar el inicio de la fase de ejecución ya ese es tu trabajo como unidad formuladora de una entidad o una municipalidad ahora si tú eres responsable de la unidad ejecutora de inversiones tu trabajo empieza en la fase de ejecución la fase de ejecución tiene varias fases vamos a verlo detenidamente cada uno de ellas entonces tú vas a empezar a registrar de acorde al trabajo que ha hecho la unidad formuladora vas a proceder al registro a la fase de ejecución y así mismo el trabajo de la unidad ejecutora de inversiones es el cierre de la inversión ya posterior a la liquidación técnica financiera tiene que registrar estos formatos ya ahora la OPMI hace la programación de los proyectos y a la vez rige o verifica en cada momento el trabajo de la unidad formuladora y la unidad ejecutora de inversiones que puede ser una sola persona un solo responsable o dos responsables entonces los tres tienen que trabajar coherentemente para mejorar el sistema de administración de los proyectos de cada municipalidad o ya sea en el gobierno provincial gobierno regional o en los ministerios ya ahora vamos a pasar a ver a explorar un poquito ya el sistema nosotros hablábamos de algunos formatos hablábamos de de los formatos y acá están los formatos hay anexos ya detenidamente pero nosotros vamos a ver vamos a ir a la parte de aplicaciones informáticas como les decía hay dos hay de acceso público y hay de acceso privado ya en la parte de acceso privado necesitas una clave y un usuario y no se le da a cualquier persona sino a los responsables al responsable de OPMI se le da al responsable de la unidad formuladora se le da al responsable de unidad ejecutora cada uno de ellos tiene su propia clave y su plataforma es diferente porque su trabajo es diferente para cada uno de ellos entonces yo les decía que el trabajo un poco más complicado lo tiene la unidad formuladora no perdón la OPMI porque es quien hace el diagnóstico de las brechas de cada uno de los sectores pero el trabajo más constante y más recurrente lo tiene la unidad formuladora porque este es de la idea y hasta la fase de ejecución de los proyectos de inversión y la unidad ejecutora es ejecución netamente dicha y hasta su cierre hasta la liquidación entonces en esta parte habíamos entrado a lo que es inversión pública aplicaciones informáticas hay una pestaña que dice banco de inversiones ya en esta pestaña de banco de inversiones ya te va a pedir una clave y una contraseña ya entonces como les decía esto es de acceso restringido pero para esto me he facilitado tengo que agradecerlo a la municipalidad distrital de Santa Ana del departamento de Huancabélica que me está facilitando esta clave para poder explorar todos el sistema y aprender el mismo sistema funciona para los sectores el mismo sistema funciona para los gobiernos regionales gobierno provincial y hasta los gobiernos distritales ya entonces voy a pasar por un tema de por un tema de privacidad voy a voy a ocultar un poquito la pantalla para poder ingresar su clave un momentito por favor para poder Ya, este, como le decía, este tema de las claves es un poquito, este, hay que tener bastante cautela, porque al ingresar cualquier persona puede manipular el sistema de forma, de mala forma o malintencionada y puede mandar, puede malograr todo nuestro proyecto y toda la inversión que se ha hecho en los proyectos. Porque hacer los estudios es un costo de dinero y de tiempo, pero ya nosotros al manejar el sistema, al ser responsables de uno, no hacemos esto. Pero vamos a pasar a la exploración. Esto es la plataforma del invierte.p para lo que es la unidad formuladora. ¿Ya? Que es muy diferente para la unidad ejecutora y es muy diferente para la OPMI. Vamos a explorar los, los, los tres. ¿Ya? Entonces, acá lo mismo del ciclo de proyectos aparece. Si pueden seguir el mouse, aparece el tema de programación, aparece el tema de formulación y aparece el tema de ejecución. Yo les decía que la unidad formuladora tiene el trabajo o más trabajo durante el año. ¿Ya? Entonces, también les decía que todos los proyectos de inversión nacen como una idea de inversión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el responsable de la unidad formuladora? Registro de ideas de inversión pública. ¿Ya? Entonces, acá en el tema de programación, el registro de ideas de inversión pública, este, ya sacado después del presupuesto participativo, este, debemos tener una lista de ideas. Podemos tener un montón de ideas en las municipalidades donde yo he elaborado, teníamos de idea, pues, 100, 100 proyectos, 80 proyectos, del más pequeño que estamos, 60, 60 proyectos en idea. Porque tenerlo de idea es una ventaja, porque en cualquier momento, para empezar, de la idea, nosotros ya, el responsable de OPMI, puede priorizarlos de acuerdo a las necesidades del distrito, a las necesidades de la región. Entonces, no todas las ideas se van a volver proyectos de inversión. No todos. Simplemente se hace el estudio de preinversión a los proyectos que sí van a cumplir los criterios de priorización. Entonces, hay toda una metodología que tiene que hacer el responsable de OPMI. Por eso que les decía que es el trabajo más pesado del responsable de OPMI. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en esta plataforma? Registro de ideas. ¿Ya? Seguramente esto, la mayoría que esto está viendo nunca lo ha visto. Entonces, cuando ya nosotros tenemos varios proyectos, debe aparecer toda una lista. ¿Ya? Por ejemplo, acá se tiene un total de 41 registros de esta municipalidad. No vamos a explorar sus proyectos de inversión. Vamos a operar como si fuéramos nuevos y queremos hacer una nueva idea. Entonces, nosotros tenemos una nueva idea. Acá tenemos una pestaña que dice nueva idea de inversión. ¿Ya? Entonces, se nos va a abrir esto. ¿Ya? Entonces, como primero, yo les hablaba que para el registro de ideas de inversión, hay que hacerlo con el formato 5A. Perdón, con el formato 5. Entonces, nosotros en la plataforma que ya habíamos visto... A ver... Estamos en el tema de inversión. En el tema de anexos y formatos. Ya, habíamos visto el formato 5A. Perdón, el 5. Y son dos tipos de formato 5. El primero es registro de proyecto o programa de inversión. Ya, ya habíamos hablado del tema de proyectos y programas de inversión. Y registro de... O agregado de ideas de IOAR. Entonces, para ambos hay un tipo de formato. ¿Ya? Nosotros, para hacer la idea, hay que hacer con el formato 5A o el formato 5B. En la mayor parte del pequeño curso, vamos a trabajar con proyectos de inversión. Porque los proyectos IOAR, los IOAR, perdón, es de forma similar. Entonces, es mejor trabajar con los proyectos de inversión. Entonces, el formato 5A, que vamos a pasar a descargarlo... Es esta. Entonces, esto tiene que hacer los responsables de la unidad formuladora. Y si la institución es un poco más grande, tiene que hacer la oficina de proyectos. Entonces, es corto, no es mucho. Seguramente, esto sí, no lo han enseñado. Porque en muchos cursos que yo he visto, simplemente enseñan el tema de llenado de fichas. Pero ya desde la ficha técnica simplificada, de las IOARs. Pero no lo he visto, el formato 5A. Acá yo ya tengo rellenado, porque el tiempo es corto, el formato 5A. En este caso, es un proyecto de mejoramiento de ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado. Entonces, la definición de un nombre tiene que hacerlo el de unidad formuladora. Cuando veas un cartel de obra que es del Estado y que cuando tú, cuando la persona que ha formulado conoce o al menos ha llevado los cursos o ha leído toda la directiva del invierte.p, el nombre debe estar bien formulado. En muchos lugares que yo voy, he visto, incluso en la misma capital, aún la palabra construcción, aún la palabra construcción de nueva infraestructura, sobre todo eso. Entonces, esa palabra de construcción ya no existe cuando sabes formular. Entonces, por ejemplo, para esto es mejoramiento y ampliación. Entonces, eso debe definir el responsable de unidad formuladora. Ya les he explicado un poquito qué cosa es mejoramiento, qué cosa es ampliación. Esto ya es un poquito más curso de formulación de proyectos. Pero el sistema nos va a ayudar a identificar los nombres. Lo primero es definir un nombre, que el sistema también nos va a ayudar. Lo segundo es responsabilidad funcional de la inversión. Para esto hay un PDF. Cuando se busca en Google responsabilidad funcional de la inversión, sale un PDF. Yo voy a utilizar las que ya tengo descargado para agilizar el tema de responsabilidad funcional. Entonces, ¿cómo es que nosotros sacamos, por ejemplo, el tema de, acá dice 18 saneamiento? ¿Cómo es que yo lo he sacado esto? O 40 saneamiento, o 0089 saneamiento rural. Entonces, ¿cómo se hace esto? Acá, yo les decía, clasificador de responsabilidad funcional, tiene cuatro columnas. Función, división funcional, grupo funcional y sector responsable. Ahora, veamos algunos ejemplos. Acá están todos los sectores. Sector legislativo, el Congreso de la República, relaciones exteriores, planeamiento, gestión y reserva de contingencia. Y así, un montón de sectores. Ya, trabajo, promoción del empleo, turismo, riego. Para el tema del ejemplo, vamos a explicarlo con un tema de educación, que creo que es un poquito más familiar para todos nosotros. La función, si vamos a plantear un proyecto de educación, sería función 22 educación. Aquí habría que poner 22 educación. División funcional. La división funcional para educación son cuatro. La primera, 047, educación básica. ¿Ya? Si nuestro proyecto es de educación superior, la 048, educación superior. Si nuestro proyecto es de educación técnica productiva, 049. Si es de asistencia educativa, 050, becas y créditos educativos. Es posible hacer con el invierte, becas y créditos educativos. Muchos gobiernos regionales lo hacen. Pero para el ejemplo, vamos a ver el tema de educación básica. ¿Qué comprende la educación básica? Si nuestro proyecto es de educación inicial, es 0103, el grupo funcional. Acá debería de ir 0103. ¿Ya? Y si es de primaria, 0104, secundaria y así. Para este ejemplo, estábamos en tema de saneamiento. Vamos a buscar. Acá tenemos el tema de función para este ejemplo de saneamiento. División funcional, 040, saneamiento. Grupo funcional, solo tengo dos. Saneamiento urbano o saneamiento rural. Para este caso era saneamiento rural. ¿Ya? El sector responsable. El sector responsable para este tema es vivienda, construcción y saneamiento. Entonces, ya tendríamos rellenado la parte 2. Ahora vamos a ver el tema de brechas. Alineamiento de una brecha. En este caso, en el tema de saneamiento. En el tema de saneamiento. En el tema de saneamiento, hay dos tipos de brechas, de brechas identificadas. Una es el servicio de agua potable y el otro es servicio de alcantarillado. Generalmente se trabaja con estos dos. Entonces, el indicador también lo podemos sacar del sistema. Cuando ya somos operarios del sistema, esto se nos hace mucho más fácil. En este caso es porcentaje de la población rural sin acceso a servicio de agua potable mediante red pública. La tipología de proyecto también nos va a ayudar el sistema. Todo lo de azul es lo que nosotros hemos llenado. Bueno, ya más para terminar directamente al sistema, el tema de los costos. Seguramente muchos, cuando nosotros asumimos esta responsabilidad de ser responsables de unidad formuladora, quizá nunca hayamos formulado proyectos. Entonces, no tenemos idea de qué costos poner. Entonces, lo ideal para poner los costos, que siempre hacemos, es tomar en base proyectos similares vecinos. Por ejemplo, para el tema de infraestructura, lo que nosotros, lo que generalmente yo hago es coger un expediente técnico similar. Entonces, por ejemplo, en el tema de infraestructura de agua, vamos a tener captación. Vamos a tener el tema de línea de conducción. Vamos a tener el tema de reservorio. Red de distribución. Vamos a tener el tema de conexiones domiciliarias. Entonces, por ejemplo, para el tema de captación, la mayoría, podemos tomar una captación de proyectos similares, una captación superficial. ¿Cuánto cuesta? En nuestro proyecto, que estamos teniendo idea, ¿cuántos va a tener? Generalmente, cuando es mejoramiento de ampliación, ya existen las captaciones. Entonces, pero es deficiente o no captan bien. Entonces, hay que tener un costo preestimado de captación. Asimismo, línea de conducción. ¿Cuánto nos cuesta por metro lineal? De hecho, que esto no es el estudio aún, sino una preestimación. Del reservorio. ¿Cuánto cuesta un reservorio para el tema de cierta cantidad de población? La red de distribución. Entonces, este tema no nos toma más de una hora sacar un costo de infraestructura. Las capacitaciones igualmente, el costo del expediente técnico igualmente, la supervisión, la liquidación. Entonces, acá vamos a tener un costo preestimado. No significa que este costo vaya a quedar perenne. Ya. Entonces, todo lo de azul son pocos. Este, se hace en la ficha formato 5A. Ahora, vamos a pasar con el sistema. Ya. Entonces, cuando nosotros tengamos esta ficha, volvemos al sistema que estábamos. Estábamos haciendo, este, el tema del registro de una idea de inversión. Ya. Entonces, para nuestro ejemplo, es un proyecto de inversión. Ya les había hablado de las IORs y los programas de inversión, que también puedes hacerlos. Pero, para este ejemplo, es un proyecto de inversión. Entonces, el sistema automáticamente nos jala. La oficina de programación multianual. Ya. Para esta municipalidad, la unidad formuladora. Para esta municipalidad, los gobiernos locales. Y acá. Recién acá, es donde nos pide un primer dato. La unidad ejecutora de inversión. Ya. En este caso, en esta municipalidad, se le ha asignado a varias gerencias. Ya. Entonces, la que va a competir a la unidad ejecutora de inversiones, vamos a seleccionar. Supongamos que nuestro proyecto está dentro del desarrollo económico. Entonces, quedaría ahí. La unidad ejecutora presupuestal. A ver. La unidad ejecutora presupuestal. La unidad ejecutora presupuestal es quién va a ejecutar el presupuesto. Entonces, en este caso, es la misma municipalidad. Para el ejemplo que estamos haciendo, es para la municipalidad distrital de Santa Ana, que nos está facilitando su clave. Entonces, habría que hacer la unidad ejecutora presupuestal, sería esta municipalidad. Ahora, yo les hablaba de un convenio cuando las municipalidades distritales no están adscritas al invierte.p. Entonces, hay que hacer un convenio de formulación y evaluación. Entonces, sus ideas, tiene que subirlo la municipalidad que tiene la unidad formulada. Entonces, en este caso, esta municipalidad no tiene convenio. Pero si tuviera convenio, ya estaríamos teniendo para seleccionar dos. Desde acá viene la responsabilidad funcional. Y el sistema nos ayuda. El sistema nos ayuda. Por ejemplo, para el ejemplo, es el 18, saneamiento. A ver, saneamiento. Acá está, saneamiento. División funcional. Es solo una alternativa al saneamiento. Grupo funcional. El saneamiento puede ser rural o urbano. Es otra definición. Pero para el tema de saneamiento, el tema rural, el tema urbano, que lo define el INEI. Pero las capitales de distrito siempre se consideran urbano. Para nuestro ejemplo rural. Acá, agregar indicador de brecha. Ya estamos en el punto 3. Si nos fijamos acá en el Excel, en el cursor, estamos en el tema de brechas. ¿Qué brechas tenemos? Agregar indicador de brecha. Lo que aparece acá es fijado por el mismo ministerio. Entonces, acá, la responsabilidad funcional ya la habíamos llenado y por tanto ya aparece. Lineamientos a una brecha prioritaria. Servicio público con brecha identificada y o priorizada. Hay agua potable, hay alcantarillado, otra por definir. La recomendación es que se trabaje siempre con los que existen. Pero hay brechas aún no identificadas. Hay muchos sectores que aún no han identificado bien sus brechas. Pero tampoco son tan prioritarios. Las brechas más prioritarias ya están debidamente identificadas. Entonces, en este caso, podemos tener más de una brecha. Una brecha es agua potable y una brecha es alcantarillado. Las dos pueden ir. Entonces, se sube uno a uno. Primero vamos a subir el agua potable. El indicador de brecha, acceso de servicio. Porcentaje de viviendas rurales con servicio de agua potable con cloro residual menor al límite de 0.5 miligramos por litro. Esa es una brecha. Entonces, si hay un porcentaje de viviendas que no, que el agua no es de calidad respecto al cloro. Entonces, hay que cerrar. Hay que hacer un proyecto de inversión para mejorar eso. ¿Porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública? No, esto no puede ser para nosotros porque estamos trabajando en el ámbito rural. Porcentaje de viviendas urbanas con servicio de agua potable con cloro residual menor al límite. Este es el cloro, pero para la área urbana. Puede ser. Si nuestro distrito es pequeño, simplemente la capital se define como urbana. Porcentaje de población rural sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública. Esta sería nuestra brecha para nuestro caso, para nuestro ejemplo. O porcentaje de horas al día sin servicio de agua potable. Esta es otra brecha, por ejemplo. Generalmente, este porcentaje de horas al día sin servicio de agua potable en el ámbito urbano se utiliza para Lima. Porque hay muchos barrios, muchos sectores, el agua es por horas. Pero para el tema rural o para el tema del ejemplo es este. Porcentaje de población rural sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública. Espacio geográfico distrital, unidad de medida, personas y a cuántas personas. Entonces, esto debe estar identificado la cantidad de personas o el porcentaje de personas que falta de cada servicio en el plan multianual de inversiones. Entonces, por eso que yo les decía que el trabajo más pesado se los lleva el responsable de OPMI. Porque tiene que hacer un trabajo bien detallado de las brechas. Entonces, porque todo esto va a ir a un sistema que lo va a ver en los propios ministerios. Y de acuerdo a cuál de, en qué sectores, en qué localidades está muy crítico, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento va a priorizar. Entonces, cuando tú, por ejemplo, presentes tu proyecto al tema del Ministerio de Vivienda, para el tema de saneamiento, van a ver tu brecha. Y si tu brecha está al 10%, solo el 10% de tu población está adecuadamente atendida, el Ministerio de Vivienda inmediatamente te va a financiar. Porque está justificada y hay un estudio que es el plan multianual de inversiones que se ha hecho. Por eso es muy importante este tema. Entonces, hay que poner, por ejemplo, para este tema, no recuerdo cuántas personas, 423 personas que van a ser beneficiadas. Entonces, nuestra brecha apareció acá. ¿Podemos agregar otro? De manera rápida vamos a agregar el tema de alcantarillado. El resto. Simplemente, y podemos agregar más brechas. De acuerdo al tipo de proyecto, hay otro tipo de brechas. Entonces, yo les decía también que el nombre de los proyectos, que siempre es el principal, el protagonista en todo cartel de obra, la define la unidad formuladora. Pero hay que saber bien qué cosa va a ser nuestro proyecto. Por ejemplo, rápidamente, en esto, en este proyecto que se pensaba hacer, existe el sistema de saneamiento. Pero es completamente deficiente. Tanto alcantarillado, tanto sistema de distribución, el sistema de agua potable y desagua existe, pero está en pésimas condiciones. Y, incluso, no llega a todas las casas. Las instalaciones domiciliarias no están para todos. Entonces, nuestro proyecto quiere, para empezar, mejorar toda la infraestructura. Desde la captación, que ya están rajadas, no captan bien, por los costados, está rebasando el agua. La línea de conducción, hay fuga. El reservorio, hay fuga. En la red de distribución, hay fuga. Entonces, no tiene, por ejemplo, sistema de cloración. Igualmente, en alcantarillado, están obstruidas. No tiene tema de planta de tratamiento de aguas residuales. El agua se está yendo al río, está contaminando. Entonces, nuestro proyecto, ¿es ampliación? Sí, es ampliación. ¿Es recuperación? No, no estamos recuperando nada. ¿Es mejoramiento? Sí, vamos a mejorar toda la infraestructura. ¿Es creación? No es creación. ¿Por qué? Porque ya existe. Entonces, nuestro proyecto es mejoramiento y ampliación. Vamos a mejorar la infraestructura y vamos a ampliar la cobertura. Vamos a darle agua al 100%. Entonces, acá se ponemos el mejoramiento y ampliación. Entonces, ¿dónde está localizado nuestro proyecto? Vamos a agregar la localización. Ya, la localización. Este proyecto se encuentra en Huancabelicá, en Castro Virrena, en el distrito de Santa Ana, en los centros poblados. Este sistema tiene registrado todos los centros poblados. No tenemos por qué inventarnos. Ya, nuestro proyecto es para la misma, para el distrito de Santa Ana, para el centro poblado de Choclococha. Vamos a buscar el tema de Choclococha. Ya, entonces, ya. Ya, entonces, nuestro nombre ya va apareciendo. El nombre del proyecto es mejoramiento y ampliación. Hay que colocar algo del distrito de Santa Ana, provincia de Castro Virrena, departamento de Huancabelicá. Entonces, ¿qué vamos a mejorar y ampliar? Acá hay que poner nosotros lo que vamos a mejorar y ampliar. Por ejemplo, nosotros vamos a mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Choclococha. Ya, entonces, como podrán ver, el nombre se me genera automáticamente. Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Choclococha, del distrito de Santa Ana, provincia de Castro Virrena, departamento de Huancabelicá. Ya, entonces, este tema de mejoramiento y ampliación, yo lo he seleccionado. Sistema de agua potable y alcantarillado del servicio. Yo lo he colocado, sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad. Pero si es educación, ¿cómo sería? Sistema de mejoramiento y ampliación del servicio. Servicio de educación. Si es primaria, primaria de la localidad. De la localidad. Mejoramiento y ampliación del servicio de educación primaria de la localidad de Choclococha, distrito de Santa Ana. Ya, entonces, es muy importante el tema del nombre. Es muy importante, porque así se identifica. Además, es un servicio. El Estado brinda servicios. Servicios de educación. Servicios de salud. Servicios de saneamiento. Servicios de movilidad urbana. Por ejemplo, en muchos casos, servicios de transitabilidad. Esa palabra ni siquiera existe. Transitabilidad no existe para el invierte. Tampoco existe para el mismo, para la misma RAE. Entonces, muchas personas lo pueden. En realidad, el servicio se llama servicio de transitabilidad vehicular y peatonal. No, no, perdón. No se llama servicio de transitabilidad. Servicio de movilidad urbana o rural. Entonces, hay que ver, definir claramente este nombre, porque este va a ir en nuestros carteles de obra y identifica bien nuestro servicio. Ya. Por ejemplo, este tema del nombre, cuando nosotros mandamos al tema de concursos, seguramente han escuchado el tema de FIT. Lo primero que te revisa es que tu nombre esté bien, bien planteado. Y cuando tu nombre está bien planteado, este, significa que todo tu proyecto está bien planteado. Ahora, el costo referencial de inversión, acá habíamos calculado cinco millones y tantos. Entonces, para este caso, si no me equivoco, hasta los 750 UITs es ficha técnica simplificada, que es aproximadamente 3.150.000 por ahí. Simplemente, si nuestro proyecto cuesta hasta ahí, hay que hacer una ficha técnica simplificada. Pero como en este caso, por ejemplo, es de 5 millones y hay que hacer una ficha técnica estándar. Ya no me acuerdo, creo que es algo de 400.000 UITs para el tema de perfil propiamente dicha. Y un poco más alto para el tema de ficha técnica de baja y mediana complejidad. Y también hay más complejos. Entonces, para este caso, es ficha técnica estándar. Costo del estudio de preinversión, hay que también estimar cuánto va a ser el costo del estudio de preinversión. Si esto se hace para un tema de concursos como para el FIT, esto tiene que estar detalladamente calculado. ¿Qué profesionales van a ser? Por ejemplo, en el tema de saneamiento, ¿quiénes tienen que hacer? El estudio de preinversión. ¿Ya? Tiene que ser un ingeniero civil, un ingeniero sanitario, un topógrafo, economista. Hay que ver el tema de los estudios que se va a hacer. Entonces, ¿cuánto va a costar el estudio de preinversión? Por ejemplo, para este tema de los 5 millones habíamos estimado 125.000. Los 125.000. Y la modalidad de ejecución tentativa, como es un proyecto de gran envergadura, nosotros habíamos considerado que sea por contrata. Entonces, el tema de fuente de financiamiento habíamos considerado recursos directamente recaudados. Ahora, este tema de esta hoja Excel, hay que llenarlo completamente en paralelo. Al final de todo, esta hoja hay que subirla acá. Ya, hay que subirla acá. Esto lo tengo por... Acá, el formato 5, que estaba llenado. Cargar archivo. Acepta hasta 3 megabytes. Bueno, esos son temas técnicos. Entonces, yo teniendo rellenado esta ficha de idea, yo debería pasar a grabar hasta acá y finalizar. Ya, grabar hasta acá y finalizar. Pero no lo voy a hacer porque esto no lo estamos haciendo. Es un tema de explorar el sistema. Más al contrario, vamos a ver el mismo proyecto que ya estaba hecho. A ver, permiten. Este mismo ejemplo ya lo teníamos en registro de ideas. Acá está. Mejoramiento y ampliación del servicio de alcantarillado sanitario de las localidades de Santa Ana, Choclococha, del distrito de Santa Ana, provincia de Castubrán, departamento de Huancabénica. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, al registrar nosotros esta ficha, vamos a generar un código de idea. Un código de idea. Hay dos tipos de código. Código de idea, código de inversión. Y aún todavía existen los códigos SNIP. Son diferentes. Sobre todo, código de idea queda en la idea. Porque posteriormente con esta idea vamos a pasarlo al estudio de preinversión. Entonces, en este caso, una vez registrado, vamos a generar un código de idea. Por ejemplo, si este proyecto nosotros hemos mandado al tema de FIT, Fondo de Intervención para el Desarrollo Territorial, Entonces, esta ficha debe estar adecuadamente hecha porque entra a un concurso para poder ser financiada. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con este código de idea? Una vez que nosotros tenemos ya la idea, ya hemos pasado a la fase de idea. Con esta idea ya puede ir trabajando el responsable de OPMI en hacer su programación multianual. Ahora vamos a pasar al tema de formulación. El tema de formulación, ya estamos hablando de la ficha técnica simplificada, estándar, el perfil, etc. Dependiendo del monto, ya. Entonces, este proyecto, por ejemplo, la idea, vamos a tratar de registrar cómo es que nosotros ya, cuando nosotros tenemos ya con nuestra idea, al consultor debemos darle para empezar, es el formato 5A hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque ahí va a identificar su brecha, si no, el consultor va a hacer otra cosa. El consultor va a hacer a su parecer, porque no tiene criterios, no te va a hacer con brechas no identificadas. Por ejemplo, para el tema de saneamiento te puede hacer, una brecha te puede hacer, por ejemplo, no sé, población, población inadecuadamente atendida en un sector, no está, las brechas ya están definidas. Entonces, tú tienes que darle cuáles son las brechas, como ya los habíamos definido. Entonces, nosotros, ya una vez dado la idea, nos entregan el proyecto de inversión o el estudio, con todos sus componentes y su contenido, la oficina de evaluación lo evalúa y dice que es viable. Entonces, a nosotros nos pasa, ¿para qué? Para hacer el registro, el registro de la idea. Entonces, por ejemplo, para el tema de la idea, aún no tenemos el estudio, entonces, supongamos que ya tenemos el estudio, pasaríamos a registrar. Entonces, en el registro, acuérdense que ya estamos en el tema de formulación, registro de proyectos, también hay registro de IOR, registro de programas, convenios, pero nosotros nos estamos enfocando en el registro de proyectos de inversión. La idea, suponiendo que nosotros ya tenemos, ya está, pues, ya se mandó a hacer el estudio de preinversión, pasaríamos a hacer el estudio, el registro del estudio que es viable o inviable. Ya les voy a decir en qué parte se hace viable y no se hace. Entonces, registrar un nuevo proyecto de inversión, tenemos tres opciones. Programado en el PMI, idea de inversión registrada, no programada en el PMI, importado del SNIP, no programado en el PMI. Este tema del SNIP, ya no quisiera tocarlo porque es un tema bastante antiguo, ya han pasado más de tres años, creo que muchos proyectos ya quedaron inactivos, o hay que volver a formularlos, pero ya sale con código de idea, perdón, con código de inversión, entonces ya no se puede, ya no se invierte, sino que ya es, perdón, ya no es SNIP, ya se invierte, entonces ya es otro tema. Entonces, yo les decía que podemos registrar un montón de ideas, pero solamente los priorizados se programan. Y los no priorizados, ahí está, en el montón de ideas que se registraron. Entonces, suponiendo que para el ejemplo que estamos haciendo, es programado en el PMI, porque es una brecha identificada necesaria a cerrar. Entonces, un nuevo proyecto de inversión. Entonces, acá te pide, código único de inversiones, tipo de proyectos, y hay que cargar. Una vez que cargamos, va a aparecer toda la lista de proyectos que tenemos en idea. A ver, un momentito, está cargando el sistema. Ya, entonces, acá tenemos todos los, todas las ideas que habíamos subido. Por eso que es necesario. Entonces, al consultor ya no tendríamos mucho problema, porque vamos a darle el nombre, no tiene por qué equivocarse, ya le hemos dado la brecha, entonces tiene que hacer su estudio de acuerdo a la brecha que nosotros le damos. Entonces, simplemente nosotros vamos a pasar a buscar nuestro proyecto de inversión. Esta idea no está registrada. Ahí está. Entonces, cuando nosotros pasamos, este proyecto no está programado en el proyecto, en el programa multianual de inversiones. El ejemplo no está en el programa multianual de inversiones, porque seguramente se ha hecho un poco tarde, o no está priorizada entre las brechas. Entonces, es una idea de inversión no registrada. Entonces, acá nosotros vamos a colocar el código de idea que nosotros hemos generado. Acá aparece mejormente, ampliación de servicio, agua potable y alcantarillado. Entonces, nos va a aparecer ya el registro del estudio de preinversión. Este es un poquito más, esta es la parte más complicada que hace el responsable de unidad formuladora. Entonces, repasemos un poquito del tema que hablábamos. Ya habíamos hecho la idea de inversión con el formato 5A, y ya estamos en el estudio de preinversión. Acá vamos a necesitar el formato 6, el formato 7 y el contenido del estudio de preinversión. Entonces, formato 6, formato 7 y el contenido. Vamos a revisar en los anexos y formatos. ¿Qué es el formato 6? El formato 6 es la ficha técnica simplificada. ¿Está bien? La ficha técnica simplificada. El formato 7 es el registro de proyectos de inversión. Entonces, nosotros al consultor, lo que tenemos que pedirle, ¿qué es? Cuando nos hace el preestudio de preinversión y lo hace un consultor, tenemos que pedirle su ficha técnica, para el ejemplo formato número 6, el formato 7. Tiene que llenarlo el mismo consultor. ¿Ya? El formato 7. Esto es con el que vamos a registrar. Vamos a bajar el formato 7 para revisar. ¿Qué es lo que tiene? Este es el formato 7, registro de proyectos de inversión. Toda esta parte nos lo tiene que llenar el consultor o la oficina de formulación de proyectos de inversión. ¿Ya? Acá hay un montón de temas de brechas, que tiene que estar debidamente justificada en su estudio. No es simplemente la ficha. ¿Ya? Entonces, hay un tema de riesgos y un montón de cosas que lo tiene que hacer el consultor. ¿Ya? Vamos a pasar a ver también la ficha técnica simplificada. Seguramente muchos que los que están viendo no lo han hecho, no están muy relacionados con el tema de invierte. Esta es la ficha técnica simplificada. A ver, un momentito. Ya, como les decía, mientras descarga, la ficha técnica simplificada es el resultado de todo un estudio. Entonces, cada parte de la ficha técnica simplificada está debidamente sustentada. En muchas clases que yo veía rellenada de fichas, les enseñaba, sin hablar mal, al llenar cualquier cosa, ¿no? En realidad, este es un trabajo profesional que tiene que estar debidamente sustentada cada uno de ellos. Muchos proyectos fracasan porque el consultor no sabe o este tema o todavía está familiarizado con el SNIP y piensa o cree que cualquier proyecto de inversión como en el SNIP puede pasar, ¿no? Entonces, incluso muchos consultores aún con tristeza yo veía que municipalidades importantes decían hay que hacer un maravilloso plazo de toros, ¿no? Entonces, cuando en el fondo no no se ha enterado que eso ya no pasa por el invierte, ¿no? Entonces, este es rápidamente porque esto no es un curso para enseñar el llenado de fichas ni nada de eso. Entonces, vamos a ver la ficha técnica simplificada. Son varios tipos de fichas. Hay sectoriales, la simplificada, la general que se utiliza cuando nuestro proyecto no pasa los 3 millones 150 mil si no me equivoco. Cuando nuestro costo es menor hay que rellenar esta ficha. Ya es rápidamente vamos a pasar porque ya no ya hay área de estudio, hay unidad productora, objetivos, cada uno de ellos tiene que un horizonte de evaluación, de vida sustentada, servicios, análisis técnico, costos, evaluación, sostenibilidad, gestión, impacto ambiental, conclusiones, firmas, ¿ya? Ahora, ya, esta ficha técnica simplificada al final vamos a subir, vamos a explicarlo detalladamente, ¿ya? El resumen de esta ficha técnica simplificada viene a ser viene a ser el formato 7A, ¿ya? Cuando el estudio de preinversión termina debidamente sustentada, detallada, el consultor rápidamente lo va a llenar el formato 7A, que es un resumen de la ficha que nosotros mostramos, es un poco más corto, ¿para qué? Con esto nosotros vamos a llenar nuestro proyecto de inversión, ¿ya? entonces vamos a pasar a explorar ya con el formato 7, voy a abrir ya un, uno que ya esté llenado, a ver, entonces, en esta ficha, por ejemplo, está el nombre del proyecto, el código del proyecto, código de inversión, nosotros ya le vamos a dar, ¿ya? ¿pertenece a un programa de inversión? No, sí, función, división funcional, grupo funcional, sector responsable, esta parte, siempre, siempre, este, los consultores se equivocan, casi siempre, ¿ya? Entonces, por tanto, por eso es que hay que darle hasta acá, los servicios de brechas, todo este tema se equivoca, ¿ya? Entonces, por eso es que es muy necesario al consultor darle, este, la ficha idea que hemos generado, porque si no, se va a equivocar y hay todo el proyecto y todo el estudio se va, porque ha estudiado otra cosa, no ha estudiado la brecha, ¿ya? Este, la parte de la programación, los responsables, esto lo genera automáticamente el sistema, entonces, no es mucho, ¿ya? ahora, desde acá, sí, netamente, ya viene el tema técnico, vienen las localidades, ya justificación, bueno, esto ya es un tema, tema de que el consultor tiene que justificar, ¿no? Es un tema de realizar fichas técnicas, entonces, vamos a pasar a ver este formato 7, con el, con el, con nuestro, con el sistema en sí, ¿ya? El formato 7, registro donde proyectos de inversión, ¿ya? Entonces, con la idea que habíamos generado, Entonces, inversión, algunas cosas, todavía jala de la anterior, entonces, acá, la unidad ejecutora presupuestal, inclusive, tienes que volver a actualizarlo, es un tema de, tema de lo mismo, ya, entonces, acá vienen los datos generales, mira, ya se jaló, lo que habíamos llenado en la idea, ya se jaló, ya habíamos definido la función, división funcional, grupo funcional, sector responsable, tipología, ¿ya? Ahora, las brechas, hay que volver a subirlas, ya, pero ya, ya habíamos explicado, rápidamente vamos a subirla, y sea, la música, ¿ía, Me está jalando, parece que hay un error en el problema en el sistema. Ya hay que agregar el tema de las brechas, que era lo mismo que habíamos hecho en las ideas. Hay que agregar las localidades. El tema del nombre ya nos aparece automático. Hay que agregar las localidades. Acá sí ya hay que revisar. Estamos ya en la parte 3. 1, 2, 3. Alternativas del proyecto de inversión. Entonces acá nosotros deberíamos tener llenado ya lo que hace el consultor y llenar de forma similar. Ya generalmente en alternativa, no sé, para el sistema de agua, la alternativa será construir captación, cambiar toda la línea de conducción, construir un nuevo reservorio, nuevo sistema de distribución, nuevas y justificadas detalladamente. Vamos a pasar a ver una ficha, un proyecto ya llenado, porque esto toma un poquito de tiempo y el curso es un poquito corto. Y antes de pasar a un tema llenado, vamos a ver este tema. Acá está el tema de criterios de decisión de inversión, si el estudio se ha hecho en costo-beneficio, costo-eficiencia. Este sea un tema que el consultor tiene que definir. Costo, conclusiones. Entonces, una vez nosotros completado, el rellenado de todo, todo el proyecto, nosotros finalizamos y va a pasar dos cosas. Si nosotros somos los evaluadores, nosotros tenemos que determinar si el proyecto es viable o no. Para que nosotros podamos evaluar, hay que leer un poquito más el tema de la directiva del INVIARTE, el contenido mínimo del estudio y la justificación. No todos los proyectos, como les decía, pueden ser viables. Entonces, con la experiencia, la verdad, yo nunca he visto un proyecto que no, que la hayan declarado inviable. Aún con este tema del INVIARTE, siguen declarando a todos los proyectos viable. Así sea Plaza de Toros, la verdad, se ha cerrado. Vamos a proceder a ver ya una fichita llenada. Creo que ya va a ser hora también, algo rápido, cinco minutos. Gracias. 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 Nos habíamos quedado en el tema de formulación, registro ya de pre-inversión, una vez concluido el estudio de pre-inversión. Entonces, a ver si tenemos suerte, a ver si tienen algún proyecto que, todos los proyectos ya están viables. Vamos a revisar este proyecto, Mejorando Servicios de Espacios Públicos de la localidad de Astobama. Este proyecto que hemos hecho, no tenemos ningún proyecto abierto. Vamos a ver la ficha de ese proyecto, de este proyecto que ha sido declarado viable, Mejorando Servicios Públicos. Gracias. 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 les mencionaba acá tenemos todo el estudio de preinversión la ficha técnica simplificada vamos a pasar a verlo rápidamente porque esto no es un curso de elaboración de fichas técnicas sino más de operar el sistema entonces esta ficha técnica para este proyecto ha sido utilizada del sector transporte las fichas técnicas también existen fichas simplificadas generales y fichas tecnificadas para cada sector como este era tema de transportes hemos utilizado esta ficha entonces adecuadamente estudiada en cada uno de ellos en cada componente entonces con esta ficha nosotros para entregarle al operador del sistema o al responsable de unión formulada hemos generado el formato 7A esto que les hablaba entonces cualquier proyecto de inversión deberían entregarnos el consultor esto entonces en este caso como nos había dado la ficha de idea ya el nombre teníamos nosotros hemos llenado cada uno de ellos ya entonces acá está por ejemplo la alternativa el balance las personas que van a ser atendidas entonces al no al día de este proyecto estar viable vamos a abrir otra vez para el registro registro de proyectos de inversión programados nuestra idea no estaba programada suponiendo que esta ficha 7A es para este proyecto lo cual no es es solamente para el ejemplo este es de un proyecto de parque este es un proyecto de saneamiento ya entonces suponiendo que esta ficha 7A es el al que vamos a registrar ya entonces tendríamos el sistema así la parte que era de datos generales y ya lo sabíamos es es similar por no decir casi igual o los mismos datos de de la idea ya muchas cosas lo jala de la del formato 5A que ya habíamos rellenado entonces las alternativas por ejemplo alternativa del proyecto de inversión entonces en esta ficha que el consultor nos entrega ya acá yo ya tengo las alternativas de solución acá me da la alternativa de solución ya entonces yo pasaría por ejemplo rápidamente infraestructura recreacional de recreación adecuada obra de parque glorieta construcción servicio higiénico pavimentación cuneta vereda el consultor me dice horizonte de evaluación en años el horizonte de evaluación en años para cuántos años ha evaluado el consultor para 11 años entonces habría que poner 11 años ya que dice agregar brecha servicio de brecha servicio de espacios públicos ya es para el ejemplo unidad de medida personas personas por año ya año año 1 34 esto según el estudio que han hecho para este proyecto nosotros simplemente estamos haciendo la exploración del sistema de cómo se hace llenar 34 así para todos los años seguramente en este proyecto no hay el tema de crecimiento poblacional seguro seguramente es negativo o cero entonces para los 11 años que ha evaluado el consultor es 34 personas que va a beneficiar los componentes metas físicas costos y plazas entonces seguimos avanzando hay una unidad productora de acciones metas físicas costos y plazas entonces hay que agregar el tema de de las metas físicas de acuerdo a cómo nos entrega el consultor incluso acá he visto muchas veces falencias de los consultores porque aún no están muy muy bien familiarizadas con el tema de invierte por ejemplo producto componente en este caso el consultor nos dice que es infraestructura o recreación infraestructura o recreación a la vez esto tiene sus acciones entonces hay que poner acciones acciones de infraestructura porque acá en este tema se ve parque glorieta entonces es acciones de infraestructura acciones de infraestructura detallado es obras de parque ya tipo infraestructura número en este caso está midiéndolo a ver vamos a ampliar un poquito número de infraestructura física a ver acá en que estamos unidad física unidad física en espacios lo están midiendo espacios físicos meta cuántas obras de parque vamos a hacer una una obra unidad de medida acá acá está metros cuadrados esto aún es en el tema de perfil ya vamos a ver el tema de del expediente técnico entonces metros cuadrados cantidad costos ya entonces vamos a por rápidamente metros cuadrados vamos a crecer esto porque ya no entra metas es uno costo no sé supongamos 150 mil el tema de inicio entonces nosotros decíamos que todas nuestras inversiones deben estar programadas entonces es acá ya con nuestro estudio de preinversión de que ya se debe dar fechas tentativas para el inicio del estudio del expediente técnico y el inicio de la ejecución física supongamos que esto empieza en agosto y termina en septiembre un mes de costo del expediente un mes del tiempo del expediente y la ejecución física agosto septiembre noviembre con el tema de con el tema de con el tema de este las licitaciones todas esas cosas entonces esta infraestructura de repente también tiene no sé cunetas ya ya no quiero ver la ficha porque un poquito nos nos está atrasando igualmente hay que ver el monto los espacios físicos etc por ejemplo podemos tener en mobiliario si por ejemplo de los colegios mobiliarios mobiliarios tenemos una meta de cien juegos de mobiliarios a precio de mercado no sé a cien soles un millón no sé estoy poniendo precios tentativos fechas tentativos entonces ya se va llenando entonces pero todo esto debió darnos en el formato 7a nosotros no tenemos por qué inventarnos nosotros muchas cosas muchas veces vamos a ser simplemente operadores hay en algunas partes donde pueden haber errores si ya somos evaluadores hay que evaluarlo entonces a ver continuamos el formato 5.2 tema de volvemos al 7a que teníamos en el excel y vamos al 5.2 otros gastos de inversión en el estudio de preinversión ya debería darnos el costo de gestión de proyectos que comprende la gestión de proyectos eso ya los consultores saben aunque hay muchos errores gestión toda la parte documentaria que se va a hacer por ejemplo permisos si es el agua potable hay que pedir los permisos de lana el cira y otros estudios otros permisos que hay que pagar ya el expediente técnico para este proyecto por ejemplo 20.000 soles pero hay que calcularlo entonces ya tiene que estar detallado en nuestro estudio de preinversión por eso que el estudio de preinversión es muy importante muchas personas piensan que el estudio de preinversión es simplemente llenar la ficha no es así el estudio de preinversión es un estudio detallado debería darte el costo del expediente técnico acá que debe estar el costo de los profesionales el costo de los estudios que va a realizar el estudio de suelos estudio de agua estudio de todos los estudios que requieran el tipo de proyecto de la supervisión y la liquidación ¿cuánto va a costar? entonces el monto de inversión preestimado para este proyecto es 684 mil entonces acá acá estos montos vamos a ir actualizándolos entonces hasta acá por ejemplo ya teníamos el tema de los productos el cronograma de inversión el cronograma de inversión también debió habernos dado y debe estar detallado en el estudio este cronograma de inversión entonces vamos llenando de acorde a lo que nos da el consultor o de acorde a lo que hemos revisado cronograma de metas físicas operación y mantenimiento hay que estimar un monto de operación y mantenimiento también muchos estudios que no consideran el monto de operación y mantenimiento todos los proyectos de inversión tienen que tener un costo de operación y mantenimiento el ciclo de inversión de un proyecto lo dice eso hablábamos a un inicio los criterios de inversión y así análisis de sostenibilidad a ver rápidamente vamos a ir pasando en el sistema los cronogramas hay que adjuntar el periodo generalmente es en meses el periodo de ejecución será cinco meses siete meses entonces se nos genera el mes uno cuánto vamos a gastar no sé catorce mil catorce mil el siguiente mes quince mil catorce mil no sé así ya entonces para cada mes para los cinco meses deberíamos tener entonces estos montos ya acá tenemos error porque los montos no coinciden efectivamente estamos haciendo a manera de ejemplo ya costos de inversión cronograma física costos alternativa operación mantenimiento igualmente el horizonte para el ejemplo era 11 años 11 años cuánto va a ser sin proyecto actualmente cuánto costo en el estudio tiene que decirlo debió haber estudiado cuánto es el costo de operación cuánto es la operación costo de mantenimiento con proyecto cuánto va a ser ya hay que ver la diferencia porque un mejor servicio genera mayor costo muchas personas no entienden eso o sea si actualmente tenemos un sistema de agua potable que si bien es cierto este nos nos tenemos un servicio deficiente pero tenemos servicio y nos cobran cinco soles y con nuestro proyecto vamos a instalar una planta de tratamiento de agua potable el mantener la planta de tratamiento cuesta entonces ese costo ya no lo asume el estado tiene que asumirlo la población usuaria entonces la tarifa lógicamente va a subir ahora los criterios de viabilidad lo que hablaba el costo-beneficio costo-eficiencia vamos a revisar en este proyecto el criterio de viabilidad que lo han tomado es el costo-eficiencia ya entonces no sé qué consideraciones habrán tenido al momento de evaluar hay que ver también esto entonces hay que actualizar estos montos de una alternativa que tenemos para este proyecto hay que colocar este tema acá ya ahora análisis de sostenibilidad igualmente debe estar acá análisis de sostenibilidad simplemente hay copiar pegar el tema de sismo también han estudiado análisis de sostenibilidad medidas de reducción de riesgo según han estudiado los costos modalidad de ejecución prevista decíamos que era por contrata fuentes de financiamiento seguramente es recursos directamente recaudados o donaciones transferencias el estudio dice que va a ser recursos determinados seguramente el estudio lo están mandando a algún concurso o algo así ya conclusiones este el tema de conclusiones igualmente acá debe tener acá el proyecto que dice 100% de la población que vive en la localidad de San José de Bastobamba y la población que visita la localidad no tienen acceso a servicios adecuados de espacios públicos urbanos entonces el principal argumento que sustenta la formulación y evaluación es que el 100% de la población tiene un servicio deficiente entonces es necesario atender por tanto el proyecto si es viable el estudio seguramente han hecho de acorde a la forma normativa y el proyecto si es viable entonces una vez finalizado esto cuando operas te toma una cuestión de dos horas rellenarlos detalladamente y detenidamente lógicamente en el curso no lo vamos a hacer uno por uno sino a grandes rasgos entonces en resumen el estudio de preinversión debería darnos el formato 6 que es la ficha técnica del formato 7 con el que vamos a registrar cuando nosotros terminamos la fase de registro acá cuando nosotros vamos a poner a finalizar todo se va va a quedar bloqueado ya y hay que adjuntar varias cosas una pena que no tengamos uno abierto porque me hubiera gustado enseñarlo una vez que nosotros este tengamos todos los proyectos ya son declarados viables antes de cerrar nosotros podemos ver varias cosas ya este es el formato 7a que nos va a votar el sistema por ejemplo vamos a ver un de espacios públicos urbanos que decíamos que se ha llenado ya detenidamente este todo el formato 7a y se adjunta varios documentos ya se adjunta el propio formato 7a vamos a descargar y vamos a verlo ya a ver hay un error muchas veces se genera el error por el tema del sistema yo creo que ya nos hemos pasado ahora vamos a verlo en lo que sigue la la clase ingeniero sí hola hola sí a ver ingeniero ya terminó con la clase ya nos estamos pasando la hora a ver a ver qué hora es 8 y 44 todavía falta 6 y 40 hasta qué hora es hemos comenzado las 6 y 40 7 y 40 8 y 40 son 8 y 44 ya ya debo dar ya por culminado o si no la siguiente sesión lo puede también completar claro vamos a continuar estamos dejando en esta parte este más bien yo quisiera preguntas si justamente ahorita yo le paso ya ya le estaba por terminar también las preguntas a ver si me espero un momentito nomás ya termino ya no no hay problema este muy bien a ver si para mañana qué tema estaríamos tocando a ver si le voy a dar alguna explicación a los participantes a ver vamos a terminar este tema de el tema de registro de de los proyectos de inversión después ya estamos en la fase de estudio de preinversión mañana tocaríamos la fase de ejecución del expediente técnico cómo se registra y toda la parte de programación a grandes rasgos porque en realidad este es un curso extenso como podrán ver en corto tiempo hemos tratado de abarcar algunas cosas sobre todo eso el día de mañana tocaríamos el tema de la plataforma del responsable de la unidad ejecutora de inversión y también del responsable de la unidad formuladora el seguimiento de los proyectos la programación y todo eso ya ahorita lo comparto a ver y ahí vamos a ver ya ahí tiene algunas preguntas que he tratado de que han que han realizado los participantes a ver a ver eso es ¿no? a ver pregunta uno dice los formatos seis y siete ficha técnica ¿dónde los puedo encontrar? este yo los he mostrado ¿puedes volver a compartir la pantalla? ¿cómo estamos con la pantalla? ¿con qué pantalla estamos? a ver si lo puedes compartir tu pantalla ingeniero a ver vamos a compartir la pantalla para que ya este el tema de de las fichas yo les decía que este en Google hay que entrar a inversión pública a MEF entonces nos va a dirigir a esta plataforma ¿ya? acá tenemos varios ítems en una en esto están anexos y formatos ¿ya? en los anexos y formatos hay uno que dice anexos y acá formatos nosotros estamos hablando del tema de formatos el formato 6 A es la ficha técnica simplificada y el formato 6 B es ficha técnica general para proyectos de baja y mediana complejidad ¿ya? entonces acá está y aparte esto el formato 6 es la ficha técnica propiamente dicha puede ser la simplificada la general varios tipos incluso hay por sector cada sector tiene su propio propia ficha entonces el que el que hace ya estudios sabe qué ficha utilizar de acuerdo al tipo de proyecto el formato 7 A está acá todos los formatos están acá de 1 al 12 el formato 7 A está acá en el registro de proyectos de inversión entonces este formato también nos lo va a dar el consultor porque es quien va quien quien hace el proyecto de inversión entonces lo que nosotros cuando nosotros somos responsables de unidad formuladora lo que nosotros debemos darle al proyectista es 1 nuestra ficha de idea 2 el formato 6A o el 6B de acuerdo a qué tipo y el formato 7 entonces todo ello nos tiene que entregar más todo su estudio todo su estudio del proyecto de preinversión la siguiente pregunta que decía a ver a ver lo voy a leer mejor a ver vamos a ver dice ya que los perros están que a la ley el registro de indicador de brechas es registrado previo al llenado de la idea o se puede modificar la idea de brechas al momento de llenar exacto cuando tú eres operador del sistema lo mejor es que lo hagas en paralelo tu formato 5A y tu rellenado 5A también en invierte ¿ya? ¿por qué? porque muchas veces las brechas este no podemos saber todas las brechas de todos los sectores por eso que los consultores también que se dedican a un tipo de proyecto a otro a otro tampoco pueden saber entonces pero los consultores que solo se dedican a un tipo de proyecto ya saben las brechas entonces tú al operar el sistema tienes ahí mientras llenas el sistema también tienes el tema de de llenar llenar el sistema y a la vez también este llenar tu formato 5A que al final lo vas a subir ¿no? ya la 3 ¿qué diferencia hay entre idea de proyecto y idea programa de inversión? esto definíamos primeramente anteriormente los proyectos de inversión son todas las intervenciones temporales con dinero del estado que se hace para para paliar las necesidades ¿ya? entonces un programa de inversión viene a ser un conjunto de proyectos de inversión por ejemplo el tema de mi barrio del programa el programa mi barrio del ministerio de vivienda construcción y saneamiento ve el tema de pavimentación pero también ve el tema de parques entonces son de el clasificador funcional de cada proyecto es diferente la brecha que cierra también es diferente pero se puede hacer un conglomerado de los dos y a esos dos tres cuatro proyectos llamarlo un programa de inversión esa es la diferencia o también EOARS un conglomerado de EOARS puede al final concretarse en un programa de inversión cuatro la ficha estándar qué número de formato es es el formato seis o sea son diferentes tipos de fichas como les decía la ficha estándar la ficha simplificada las fichas que maneja cada sector son diferentes tipos de fichas solo que cada ficha hay que saberlo utilizar las fichas generales la simplificada la estándar está determinada de acorde al monto en UITES si no me equivoco es hasta 750 UITES el costo máximo para utilizar la ficha simplificada pasado eso ya hay que utilizar la ficha técnica estándar y así sucesivamente cinco para realizar la contratación de un profesional para la formulación de estudios de inversión por qué rubro se debe realizar debido a que afecta el canon que tiene que afecta el canon que tiene que tener código único de inversiones a ver el rubro la verdad el rubro no podría no podría decirles estaría mal informando eso lo vería más el tema presupuestario de la municipalidad no podría responderle esa pregunta ya no podría no podría